Y continuamos, esta canción con mucho cariño para todos los niños que siempre sonríen. ¿Se acuerdan de Pico? Esta canción era de... Arriba las manitas a ver todos que se vean. Eso. ¿Y qué te pasa? Porque ahora no sonríes. No te detengas, mírame y dímelo. Ya no estoy triste, quiero que me lo digas. Voy a quedarme hasta que sonría. A ver, vamos a cantar bien fuerte. Sonría ahora que yo estoy contigo siempre. Sé que me tienes a tu lado, porque para eso estoy. ¡Fuerte, fuerte! Sonría ahora, porque ya no estás solito. Porque tienes un amigo, y ese amigo... ¡Sos mío! ¡Eso! Y como decía Pico, la sonrisa de un niño vale más que todo en el mundo. Arriba las manitas, allá en calcita también. ¡Hola! ¿Y qué te pasa? Porque ahora no sonríes. No te detengas, mírame y dímelo. Ya no estoy triste, quiero que me lo digas. Voy a quedarme hasta que sonría. A ver, ustedes siguen, sale. Sonría ahora que yo estoy contigo siempre. Sé que me tienes a tu lado, porque para eso estoy. Sonría ahora, porque ya no estás solito. Porque tienes un amigo, y ese amigo soy yo. Con cariño para todos los niños que el día de hoy están aquí. Los que están en casita, un beso para todos. ¡Sonría siempre a la vida! ¡Claro! ¡Saludos, vamos a dar!